Ahora estamos aquí hoy, en esta unidad, pero ¿por qué una unidad? ¿Una unidad electoral? Sí, es una unidad electoral. Pero es una unidad sobre todo de principios y de objetivos. El Partido Revolucionario Social Demócrata conmemoró este sábado el séptimo aniversario del fallecimiento de su fundador Atoide Camps. No es el simple hecho de llegar al poder. Llegar al poder por llegar al poder es un elemento casi deportivo, es un acto deportivo. Al gobierno se va a servir, al gobierno se va a cambiar hacia acciones positivas. Ese escenario fue aprovechado por el presidente Luis Sabinader, quien tras agradecer el respaldo de los líderes de esa organización política para resaltar el crecimiento económico que ha experimentado el país durante su gestión gubernamental. Hemos impulsado el país hasta estos momentos y por eso el reconocimiento casi universal a todas esas acciones y en muchos de estos casos nos ponen de ejemplo a nosotros, como fue en la recuperación del turismo, como fue también el manejo de la crisis sanitaria que la manejó y la coordinó en el gabinete. Asimismo, el mandatario destacó otros logros de su gestión, entre ellos el proceso de reforma policial, independencia del Ministerio Público y la disminución de la pobreza. Nos quedan muchas reformas que están en camino y otras por realizar. Y ese es, por eso, es el sentido de ir al poder. No es una unidad electorera, es una unidad, sí, para ganar las elecciones, pero al mismo tiempo para cambiar el país. Durante el acto, los dirigentes del PRCD ratificaron el apoyo al presidente Luis Abinader para su continuidad en el poder más allá del 2024. A partir de hoy, el Partido del Toro lanza a lo largo y ancho de todo el territorio nacional su apoyo irretrito a la precandidatura y candidatura del presidente Luis Abinader para que la victoria de este país se solidifique hoy en el mes. Presidente Luis Abinader, usted es la esperanza nacional y tiene sobre los hombros la responsabilidad de conducir a este pueblo grande hacia su felicidad suprema, paz, bienestar y solidaridad. La conmemoración del fallecimiento de Atoy de Camps tuvo lugar en la casa de ese partido donde asistieron además del primer mandatario, la vicepresidenta de la República Raquel Peña, el presidente del PRM José Ignacio Paliza, el presidente del Senado Ricardo de los Santos, entre otros altos dirigentes del partido oficialista. Lenzi Alcántara, RNN.